Si pasamos a otro país hermano de Cuba, Venezuela, que sufre también un bloqueo absolutamente infame por parte de los que controlan la economía del mundo en un porcentaje importante, los que emiten, los que tienen la máquina del dinero, del dólar, que sigue siendo la principal moneda de intercambio, el principal mercado importador, por ejemplo, de petróleo, etc. Bueno, este bloqueo, que parece que se estaba levantando en los últimos tiempos precisamente por el interés de la economía de Estados Unidos en el escenario de la guerra Rusia-Ucrania, por el interés de recuperar cierta dosis de importación de petróleo de Venezuela, pues esto ha dado marcha atrás. Y el gobierno de Estados Unidos está chantajeando a la soberanía de Venezuela. Si ustedes no hacen esto, les volvemos a poner sanciones. Si ustedes no permiten participar en las elecciones a una determinada candidata que está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Venezuela, les vamos a volver a poner sanciones al petróleo. Es decir, ellos no solamente mandan en la economía, mandan también o quieren mandar en la política interna de los países. Es el gendarme, es el dictador, es la gran dictadura internacional, apoyada luego por organizaciones civiles que están subvencionadas o monitoreadas por ellos mismos. Leemos un tuit de Indio de Venezuela, vocero de la Casa Blanca, John Kirby. Ustedes, gobierno de Venezuela, tienen hasta abril, necesitan tomar las decisiones correctas y permitir que los miembros de la oposición se postulen para cargos públicos y liberen a los presos políticos que tienen retenidos. Es decir, Estados Unidos amenaza abiertamente a un país soberano y libre de tomar sus decisiones con apego a su constitución. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos? Que su candidata, María Corina Machado, ultraderechista, neofascista, que está inhabilitada y que es una persona que ha pedido la invasión durante esta época dura de años atrás, la época de Juan Guaidó, todo este teatro de la infamia creado por el gobierno de Donald Trump con apoyo de Iván Duque y de la Unión Europea, etc. Bueno, en esos momentos esa persona apoyó todas las sanciones, toda la política de asfixia económica, toda la pérdida de ingresos es culpa de ella y de sus secuaces. Esta persona ha sido inhabilitada. Esta persona que pidió la invasión militar de Estados Unidos a Venezuela ha sido inhabilitada. Pero sus padrinos exigen ahora a Venezuela que no, que tiene que participar en las elecciones. Que el gobierno de Nicolás Maduro tiene que hacer caso omiso de los tribunales, de la decisión de los tribunales de su país y tiene que aceptar las órdenes de Estados Unidos. Y dice Madeleine García, esta periodista de Telesur, ¿qué haría el gobierno de Estados Unidos si un político estadounidense propone activar una fuerza multifactorial de los ejércitos de Rusia y China para que invadan Estados Unidos? ¿Por qué es lo que hizo ella? ¿Qué cosas, no? Esto le sucedería a María Corina Machado si fuera estadounidense y llamara a la invasión y a sancionar a su país estuviera condenada a la pena de muerte. Traición, delito de traición. ¿Qué les parece? Bueno, aquí vemos una muestra más de la injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países, de América Latina y el Caribe. No es la primera vez, pero llama realmente la atención el hecho de que ya de forma descarada, de forma, o sea, a cara descubierta, pues se presente como, bueno, es el factor que contamina, el factor contaminante de la política en dos pocos países de América Latina, en nuestra América, es decir, de José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, que vemos, a pesar del paso del tiempo, esa misma política, esa injerencia, incluso intentan hacerlo en Cuba a través de su embajada, monitoreando y atendiendo a todos los segmentos, digamos, más blandos, más vulnerables y apátridas también, desgraciadamente, que existen en el interior de Cuba. El hecho de que Estados Unidos no le bastó con la explosión del operativo Guaidó, o sea, no le bastó porque hablan de democracia, ustedes dirán y pensarán qué tipo de democracia es esa, que se crea una figura y esa figura se le ordena que se autoproclame presidente en una plaza pública, y de ahí vienen los dineros y los apoyos. Basta que Estados Unidos haga eso, que no tiene calificativo, para que Europa o los gobiernos de Europa, de la Europa democrática, libre, etc., pues siga el dictado de Estados Unidos. O sea, no hay, en cuanto a política exterior, evidentemente no hay una independencia, no hay una soberanía, dicen y repiten lo que dice Estados Unidos, y aquí estamos otra vez en el mismo escenario, en la misma tesitura. Estados Unidos está desesperado por derrotar la revolución en la República Bolivariana de Venezuela, desesperado, debilita sanciones, bueno, estaríamos aquí largo rato exponiendo las sanciones de Estados Unidos, el bloqueo financiero de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, y la pretensión de debilitar, que también esa es la otra parte de este ajedrez, la relación estrecha, fuerte, sólida, de hermandad entre República Bolivariana de Venezuela y República de Cuba. Eso, para Estados Unidos, es de capital importancia, porque debilitando, o con la pretensión de derrotar ambos procesos revolucionarios, pues ya, según ellos, tienen el camino despejado para retomar su poder hegemónico en América Latina y el Caribe, y así evitar el ascenso, tratar de evitar el ascenso de China y Rusia en la región. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en otros programas, es un tema de geopolítica y de la necesidad de Estados Unidos de mantener esa hegemonía a nivel global. Le interesa, esta es una ciudadana, esta política, que también participó, apoyó el golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, es una persona que ha animado, digamos, la violencia callejera, es una persona, bueno, lo más, el pedir la invasión para su propio país, y lo dice así, una invasión, una intervención internacional, con la política internacional, está incluido Estados Unidos en primer lugar, sin duda. Esta política ha sido inhabilitada, pero es la pieza que Estados Unidos está potenciando para intentar, a través de ella, derrotar el proceso revolucionario bolivariano. O sea, una injerencia en toda regla, inaceptable, lógicamente, condenable y repudiable, de Estados Unidos, una vez más, una vez más en los asuntos internos de un país de América Latina y el Caribe. Desde luego, desconociendo también la voluntad popular, desconociendo las leyes de Venezuela, está inhabilitada, no puede presentarse en las elecciones. Eso que Estados Unidos pretende, vergonzosamente lo repiten algunos politiqueros de Europa, que se presenten, ¿en nombre de qué? De la libertad, de la democracia. Pero es una cosa tan cínica y tan... No, no. Esta misma persona, si fuera, si lo que... Toda esa trayectoria realmente que tiene, si la tuviera en Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en Alemania, estaría en la cárcel posiblemente de por vida. juzgada y en la cárcel. Entonces, ¿por qué? Yo creo que... Bueno, hay un tuit también del necio que se refiere a esto. ¿Por qué si en los países que hemos mencionado y otros no es posible algo así, que alguien que esté inhabilitado participe en una elección? ¿Por qué en Venezuela sí? ¿Por qué pretenden que en Venezuela sí? Pues no. El Tribunal Supremo ya dictó sentencia y está inhabilitada por hechos gravísimos, gravísimos contra el país, la República Bolivariana de Venezuela y contra el pueblo bolivariano, revolucionario, o sea, con la mayoría del pueblo. Entonces, pero es la pieza que necesita Estados Unidos colocar para dinamitar ese proceso revolucionario y así destruir esta nueva revolución, una revolución en la región importante para lograr con el esfuerzo mancomunado de otros países, sobre todo de izquierda y de países progresistas, con gobiernos progresistas, pues articular, unir la patria grande, la patria tan necesitada de la unidad y de desmarcarse del tutelaje de los Estados Unidos. Bueno, aquí